Espero que os guste el programa de hoy. ¡Vamos con Bob Pop! ¡Venga, vamos con él! ¡Bob Pop! ¡Bienvenido al programa, Bob! Madre mía, qué mal me he tirado. Espérate. Eso te iba a decir, tú no te sientas, tú te lanzas. Es que soy un poco como contorsionista, pero me he tirado ahora. Pero no te preocupes porque el culo es blando, quiero decir, el del sofá. Sí, sí. Bueno, nada, bienvenido al programa y como siempre pendientes de... Bien hallado, bien hallado, que me encanta esa palabra. Sí, muy bonita. Un poco antigua, pero funciona, ¿no? A mí me gusta mucho. Es muy de verdad. Bien hallado, ¿no? Como bienvenido yo. Que bien te hallo, bien hallado seas tú. Ah, y no es que estás tú bien hallado en este sitio. No, es que yo te hallo bien a ti. Ah, tú me has hallado. Claro, yo te he hallado. Ah, claro. Yo siempre pensé que era como algo autorreferencial. Bueno. Bien hallado estoy yo aquí a tu lado. No, bien hallado... El hallazgo que eres tú. Vale, ¿quieres que hablemos de otro tema? Yo, la gente, lo que vida la gente. Vale. No, vengo a hablar de otra cosa. Venga. Que es que el domingo, no sé si lo habéis visto, pero se publicó una entrevista en El Mundo, en La Crónica del Mundo, que le hizo Darío Prieto a José María Cano. Hombre, el de Mecano. El de Mecano. Sí. Me encanta que la gente diga, es el de Mecano, y se ría. Sí. Y eso que no he dicho a Nacho Cano. Le hizo una entrevista a José María Cano en su mansión de Malta. De Malta. Es un poquito para eso fiscal. En su mansión de Malta. Bueno, es un país donde la fiscalidad es muy relativa, ¿no? Claro, claro. Y el titular de portada. ¿Quieres verlo? Sí, por favor. Vamos a verlo, por favor, titular. Vamos a compartirlo. Vivimos una época tan blandita que se están amariconando hasta los gays. Venga, muy bien. Y se quedó a gusto, ¿eh? Y se quedó a gusto. Yo es que, a ver, que no sé ni por dónde empezar. Ya, ya, ya. O sea, tú ves esto y dices por dónde. Para empezar, le voy a decir una cosa a Darío Prieto con todo mi cariño, que le hizo una entrevistora a José María Cano, todo hay que decirlo. Sí. Pero gays, en plural, es con i latina. Ah, ¿sí? Lo he dicho a la RAE. Ostras. Que la RAE sea una antigua para según qué cosas. Ah, ¿sí? Pero para poner plurales, está la primera en la lista. Ah. Pero eso es como... Gays es con i latina. Y, o sea, gays sería en inglés. Y ya no. ¿En inglés? En singulares con i griega. Vale, vale, vale. Pero creo, ahora no me acuerdo. Pero sé que en plural es con i latina. Vale, vale. Que lo he mirado. La cosa es que no sé por dónde empezar esto de lo que ha dicho. Puedo otra vez, por favor. Una etapa blandita, ¿no? El titular. A ver, a ver. Por favor, por otra vez. Eso. Una época tan blandita. Es que es tan bueno que yo me quedaría toda la sección mirando el titular. No lo voy a hacer. No, no. Quítalo, quítalo ya. ¿Por dónde quiero ir? Vale, a ver. Voy a empezar por lo de la época blandita. Que es que es acojonante. O sea, en serio. Una época de precariedad laboral. Sí. De miedo al futuro. De censura. De especulación inmobiliaria salvaje. De apogeo de la ultraderecha en todo el mundo. Y viene José María Cano de Mecano desde su mansión de Malta, que es un poquito paraíso fiscal. A decirme que es una época blandita. Ya. Yo flipo. A no ser que José María Cano esté pensando en otras cosas blanditas. Ya. Las arenas movedizas. Sí. La mierda. También. La mierda también es blandita. Depende, depende. Bueno, la mayoría de la mierda es un poco blandita. Mierda reciente, sí. Claro. Pero no entremos ahí. Mierda seca no vamos a hablar. No he venido aquí yo a hablar de caca seca. No hemos hecho este camino. No, no, yo no me he maquillado yo aquí para hablar de caca seca. No, pero yo cuando leo de verdad a José María Cano de su mansión de Malta, que es un poco fariso fiscal, que me está diciendo que es una época blandita, me recuerda como a esos abuelos que tú te has tenido igual que yo, que cuando te dejabas algo en el plato, decías que no te gustaba algún alimento, te decían, una guerra tenías que haber vivido tú. Hombre, por favor. Como poco en el José María Cano es esto. Que digo yo que a lo mejor lo bueno de esta época, que a lo mejor para José María Cano es un poco cuesta arriba, pero es que ya no nos tenemos que comer todo lo que nos pongan encima de la mesa. A lo mejor no tenemos que tragarnos el discurso de gente de José María Cano. Con lo cual, esto me alegra. ¿Sabes cuál es el problema? Cuidado. Tenemos criterio, ¿no? Tenemos criterio y el discurso de José María Cano no nos lo tragamos. Antes sí, entonces a él le molaba más antes. Porque no era tan blandito todo. Pero el problema de esta gente, como José María Cano, de su mansión de Malta, que es un poco país o fiscal, es que confunden lo blandito con lo frágil. Ah, amigo. Y es que no es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque ellos están acostumbrados a caminar sobre huevos duros. Tú puedes caminar sobre huevos duros y se te... ¿Duros o cocidos? Es lo mismo, Andreu. Bueno. Es verdad, es lo mismo. Sí, es lo mismo, sí. No, no, nada, nada. ¿Tú quieres que paremos aquí? No, 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 no. Estoy fallón. Estoy fallón y ya está. Sí, sí, sí. ¿Puedo seguir? Sí, sí. Es que he pensado huevo crudo. No. ¿Pisas un huevo duros? Vale, vale. Entonces, ellos, la gente que tiene mansiones en Malta, por ejemplo, están acostumbradísimos de hace muchos años a caminar sobre huevos duros. Que puedes dar un mal paso, rompes la cáscara, pero no pierdes pie. Tú sigues caminando. Y no entiende que los demás, que la mayoría, yo creo que casi todos los que estamos aquí, somos de andar sobre huevos crudos. Que tú das un mal paso, pisas la cáscara, y esa cáscara no es blandita. No, no, esa cáscara es delicada, es frágil. Y si la pisas, te vas hasta el fondo y te pringas, te empapas y te quedas asqueroso. Eso se llama precariedad, que es una cosa de la que José María Jai no estaba. No, 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 no. Ya lo veo, ya. Muchas gracias, porque a mí esos aplausos me dan la vida. Claro. Que yo he venido a esto. No, pero a mí me flipa mucho que estos ricos, desde sus mansiones de Malta, que son un poco para adhesivo fiscal, salgan en los medios generalistas, dando entrevistas, hablando de la realidad. Ya. Hace años que no ven la realidad de cerca. O sea, ¿por qué salen en los periódicos, o en las televisiones, o en las radios, ricos, hablando de nosotros? Claro. Pero no hablan para nosotros, ¿no? No. Eso te dice esto a menudo, ¿no? No, no, yo esto siempre lo digo. Es que no hablan para nosotros. ¿Para quién hablan? Eso también es otra pregunta que me hago. ¿Por qué no le dice a alguien, a José María Carlos, por ejemplo, mira, José María, esto lo va a leer gente en su casa de 50 metros cuadrados, con un café que se ha hecho, y dice, ¿con qué? ¿Una casa de cuánto? Claro, claro. ¿Sabes? Que entienda que es que lo va a leer gente normal eso y va a flipar. Pero no, no, no. Ellos tienen cero empatía. Sí, sí, sí. A mí me flipa esa entrevista. Todos los que tienen mansiones y todo esto, en la prensa generalista o en la televisión, deberían decir, esto es periodismo ficción. Ya. Van a hablar de cosas que no se incumben. Ya, ya, ya. Mira, los ricos a mí que me hablen de lo que es ser rico que yo no lo sé. Ya. Pero que no me lo entienden de nada más. Claro, claro. Oye, y que conste, que es que a lo mejor estás pensando que me estoy cebando con Nacho Cano por el titular de portada. Ya. No, porque mira. José María, José María. José María, perdóname, Nacho Cano, que ya te trae lo tuyo tú otro momento. Sí. Hoy le toca a tu hermano. No, pero escúchame, que quiero dejar claro que yo me he leído la entrevista entera, en papel. Sí. Porque yo soy muy hacendosa. Entonces, mira, son tres páginacas que ha hecho Darío Prieto, que vuelvo a darle la buena a Darío Prieto, y me las he leído enteras. Y el titular este que he puesto, que es maravilloso, una época tan blandita, guay, de mí. Ni está sacado de contexto, ni en nada que no dijera José María Cano. Es más, ni siquiera en lo peor que dijo en esta entrevista. Anda. ¿Cómo sería la entrevista para que esto nos fuera lo peor? Ya. ¿Quieres ver otra frase que dijo José María Cano? Hombre, querer, querer, pero bueno, sí. Ya que estoy aquí, André, ya que he hecho el esfuerzo, ponme, por favor, la respuesta a otra pregunta. Que los gays se casan, adoptan hijos y veranean con el marido en Santipetri. Y el único peligro que corren es que los visiten los suegros. Traca-ta. Ole, tu polla morena, José María Cano. Santipetri, para quien no lo sepa, es un sitio muy pijo de Cádiz. Ya. Entonces, es que este titular, esta respuesta lo tiene de todo. Es machista, es clasista, no le falta, mira, sí le falta algo. Sí. Podría haber dicho, los gays adoptan hijos negritos. Ya. Y entonces ya lo hubiera tenido todo, o sea, hubiera sido homófobo, machista, clasista, racista, el combo perfecto para José María Cano. Ya, ya. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí leyendo esta entrevista de José María Cano? Que me he acordado de un momento en la maravillosa serie de Berto Romero. Sí. Cuya segunda temporada se estrenó el viernes pasado y que yo estoy living con esa serie y con esa temporada. Living, ¿eh? Estoy living con eso muy fuerte. Sí, sí. Pues hay un momentito en una escena de esa serie donde pasa esto, vamos a verlo. A ver. Que yo no soy homófobo, ¿eh? Que yo tengo amigos gays y también son buenas personas. A pesar de ser maricones, me deja usted de piedra. ¿Sabéis cuál es vuestro problema? No, pero nos lo vas a decir ahora mismo, ¿verdad? Que os enfadáis con la gente que os tolera. ¡Hala! Que nos enfadamos con la gente que nos tolera. Yo, para empezar, estoy hasta el rabo de que me toleren. Ya. Yo no quiero que me tolere nadie. Ya. Una vez dicho esto... Tolerar ya es una manera de enfocar el problema. Tolerar ya es una manera de superioridad moral que yo no estoy dispuesto a asumir. Ya. Una vez dicho esto, creo que una nueva ola de machismo y LGTBI-fobia, Sí. Muy peligrosa, como un machismo, LGTBI-fobia 2.0. Porque antes nos enfrentábamos a gente que nos odiaba por ignorancia o por manera irracional, pero ahora es peor. Porque ahora están justificando ese odio. Lo justifican porque nos enfadamos con quienes nos toleran, porque nos estamos amariconando, como dice José María Cano, porque nos quejamos por todo, porque queremos destruir la familia y la civilización occidental, porque en el fondo ellos creen que nos lo merecemos. Y eso es muy peligroso. Y oye, de todos modos, ya lo dijo José María Cano, que lo de la mariconez es una gilipollez. Sí, sí, sí. Que nos estamos amariconando, o como muy bien dijo él y escribió en el comienzo de ese himno a lo cursi, que es hijo de la luna, tonto el que no entienda. Vamos a la publicidad y volvemos con Hobbit, el actor. Gracias, Bob Pop. No da. Gracias. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.